Los padres de familia que montan guardia vial en las escuelas están mal capacitados, aseguró Jorge Alberto Ruiz Martínez, secretario de Seguridad Pública de Oaxaca. Yo creo que es muy conveniente que hagamos o tengamos nosotros una coordinación con los padres de familia, sin embargo a veces es muy difícil porque participan todos los padres y no todos ellos pueden ir a la capacitación. Creo que el ordenamiento vial como ellos lo hacen es una medida de buena fe, pero a veces es muy necesario que estén coordinados los que se encuentran en ambos lados. Me ha tocado a mí, por ejemplo, ver en algunas secundarias, las que se encuentran sobre todo en el boulevard, ver que de repente se privilegia el paso de los muchachos, lo entendemos, pero no puede ser tampoco de uno por uno. Sino que tiene que ser en bloque, porque de repente se detiene el avance de los vehículos, pero esto llega a afectar hasta los semáforos que se encuentran en la Volkswagen. El funcionario estatal destacó el acto de buena fe que realizan los padres de familia en los diferentes niveles de educación básica de las escuelas oaxaqueñas. Señaló que en diversas ocasiones se privilegia el paso del peatón en vez de dejar pasar a los vehículos. Ruiz Martínez dijo que lo que se debiera hacer es juntar grupos pequeños de personas entre cuatro o cinco para que por grupo crucen las calles y no lo hagan de uno por uno y congestionar el flujo vehicular. Nos coordinamos la misma policía de tránsito del gobierno del estado, la policía municipal y las propias autoridades educativas. Podemos ordenar de una manera más factible tanto la seguridad de los estudiantes en el traslado hacia la escuela como el propio tránsito vehicular. El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca mencionó que se debe de realizar un esfuerzo coordinado entre la policía vial estatal, los municipios y las autoridades escolares para que se pueda tener una capacitación adecuada en favor de los estudiantes oaxaqueños. Con imágenes de Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.